Bienvenidos al sistema de bibliotecas del condado de Somerset de Nueva Jersey, sucursal Bambrook. En este video les voy a mostrar cómo pueden ingresar y manejar su cuenta de la biblioteca desde sus casas. Al finalizar, ustedes sabrán cómo hacer actualizaciones a sus datos de contacto, sabrán cómo buscar un artículo de su interés y ponerlos en reserva y sabrán cómo verificar cuál es el listado de artículos que tienen en su poder y cuál es la fecha de vencimiento para cada uno de ellos. Para hacer estas operaciones usted necesitará un dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. Este puede ser su teléfono celular, un computador o una tableta. Con ese dispositivo electrónico, por favor, abra su buscador y vaya a la página o al sitio web de la biblioteca, comenzando a escribir www.sclsnj.org. Usted verá la página principal y en la cabecera ingrese, por favor, en el ícono que tiene forma de persona. En el primer recuadro escriba su número de tarjeta de la biblioteca. Son 14 dígitos que debe escribir sin dejar ningún espacio de por medio. En el segundo recuadro escriba su número de PIN que por lo general son los cuatro últimos dígitos de su número de teléfono. Con esos dos datos aprieta el botón azul de ingresar. Eso le llevará a la página principal de su cuenta con la biblioteca. Usted podrá ver ahí su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, el número de su tarjeta, la fecha de expiración de su tarjeta y el estado de su cuenta. Si necesita actualizar alguno de sus datos personales, apriete en donde dice cambiar información de contacto. Realice los cambios que necesita realizar si desea cambiar su correo electrónico o teléfono y una vez que termine aprieta el botón azul de guardar. Volviendo a la cabecera, la siguiente opción de actividad de la cuenta al ingresar le permite ver cuáles son los artículos que esa cuenta tiene en su poder. Cada artículo le muestra en qué fecha lo debe devolver. Si usted precisa extender la fecha de devolución, elija el artículo y luego aprieta el botón naranja donde dice renovación del préstamo. Eso hará que su fecha de devolución se extienda a una fecha en futuro. En la parte izquierda usted puede ver el detalle de esa cuenta. Loans es cuántos artículos solicitó en préstamo y está esperando para retirar. Fines son multas a pagar porque en algún momento devolvió artículos en un tiempo con retraso. Volviendo a la cabecera, la tercera opción de recomendaciones le permite ver un listado de artículos que el sistema le genera tomando en consideración aquello que usted prestó en el pasado. Si alguno de ellos le resulta interesante y lo quiere poner en préstamo, aprieta el botón naranja poner en préstamo. Elija qué sucursal quiere ir a retirar, yo elijo Bambro, luego aprieta el botón azul de enviar préstamo. Cuando la sucursal que usted eligió reciba ese artículo, usted va a recibir un correo electrónico avisándole que pase a retirar. Si usted necesita hacer una búsqueda de algún artículo relacionado a un tema específico, escriba su palabra de búsqueda. Supongamos que usted necesita un artículo relacionado a salud. Su palabra de búsqueda será salud. Escriba salud en la cabecera y luego apriete el botón de search que es búsqueda. El sistema le va a generar un listado con todos los artículos que contenga su palabra de búsqueda. Usted sólo debe navegar y buscar alguno que sea de su interés, puede ir hasta el final y verá en este caso que hay 23 páginas con la palabra de búsqueda salud. Para navegar esas páginas simplemente apriete el botón azul de next y eso le pasará a las páginas siguientes. Cuando encuentra que el artículo que es de su interés, apriete el botón naranja de poner en reserva, elija qué sucursal quiere pasar a retirar y luego apriete el botón azul de enviar reserva. Una vez que haya terminado de usar su cuenta, no olvide cerrarla. Yendo a la parte de arriba, al margen derecho, apriete el botón salir y de esa manera se asegura que otra persona no utilice su cuenta. Gracias por ver este vídeo. Visite nuestro sitio web sclsnj.org para más información. O escríbanos un correo electrónico a ask.sclibnj.org. También puede llamarnos al 908-458-8410.